¡Aplausos! Hoy se cumplen 51 años de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Nadie imaginaría que una protesta estudiantil detonaría una de las masacres orquestadas por el Estado hasta ahora, catalogada como la más cruel. 17 horas. Arriban estudiantes a la Plaza de las Tres Culturas. Entre porras y gritos, integrantes del Consejo Nacional de Huelga llegaron a Tlatelolco para escuchar el discurso de los líderes del Consejo Estudiantil y exigir el cumplimiento de los seis puntos del pliego petitorio. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendeola. 5. Indemnización a las víctimas de los actos represivos. 6. Establecer un diálogo público entre autoridades y el Consejo Nacional de Huelga. Las porras y gritos retumbaban en la plaza hasta que una bengala desató el terror. Francotiradores y soldados con un guante blanco comenzaron a disparar en contra de los jóvenes. Raimundo Javier Medina Vidaurri nos cuenta cómo vivió el movimiento de 1968. Tenía yo escasos 13 años y era yo estudiante de la Prevocacional Número 6, que pertenecía al Politécnico Nacional. Aún recuerda cómo un helicóptero sobrevolaba el edificio Chihuahua y la Iglesia Santiago. Enseguida como a las 5 y 20 de la tarde, 5 y media, empezó a sobrevolar el helicóptero en la Plaza de las Reyes Culturas y en la Iglesia. Raimundo presentía lo que iba a suceder minutos después. No, no quiero exagerar, pero sí tuve un pequeño mal pensamiento que pudo haber sucedido o podía suceder algo grave. Y justo a las 18 horas fue cuando empezó la balacera. Eso lo tengo muy grabado. No obstante, Raimundo con tan solo 13 años de edad recuerda lo que los medios de comunicación decían sobre este macabro acontecimiento. Sí, recuerdo bien, pues sobre todo la prensa, el periódico El Excélsior, El Universal, El Novedades, pues que eran alrededor de 75 muertos. Y yo creo que también eran manejados por gobernación de Luis Echeverría y el presidente Gustavo Díaz Ordaz. De acuerdo con el testimonio de Raimundo Javier, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz tomó la decisión de terminar con el movimiento estudiantil para que se llevaran a cabo las Olimpiadas de México 68. No exagero, pero seguramente tomaron una mala decisión entre Díaz Ordaz y Echeverría de terminar con el movimiento estudiantil el día 2 de octubre aquí en Tlatelolco, porque faltaban 10 días para que se celebra la décima novena Olimpiada, los Juegos Olímpicos aquí en México. Para muchos, el movimiento estudiantil de 1968 ha pasado a la historia, pero quienes lo vivieron lo recuerdan de esta forma. Lo que sucedió el día 2 de octubre del 68, pues sí fue un crimen muy, muy estúpido por parte del mal gobierno. A 51 años de la masacre, México sigue gritando 2 de octubre no se olvida. Las imágenes utilizadas fueron tomadas de la exposición M68 Memorial 1968 Movimientos Sociales. Fernanda Choperena, Heraldo Media Group Fernanda Choperena, Heraldo Media Group